Son cariñosos, divertidos y los amamos en todos los tamaños y formas. Ahora los perros y gatos tendrán su propia pasarela de arte en el centro de Miami. Son estatuas hechas en aluminio, pero pintadas como las ven aquí por nuestros artistas locales. No hay nada como esto en el mundo entero. Aquí vamos a tener algo único en cual cualquier amante del arte, de perros o gatos, va a querer venir a verlo. El proceso ha sido extraordinario, la convocatoria ha sido maravillosa. Todos los artistas locales, recuerda que eso es uno de los requisitos importantes para participar en este proyecto. El proceso es muy claro y muy transparente. Nosotros recibimos a través de la página la propuesta del artista que se decide por votación secreta. ¿Qué perros o gatos fueron seleccionados? Siendo ese tipo de convocatorias hace que las personas se integren, se activen y se mueve la ciudad en torno a la cultura, que es algo que necesitamos fortalecer. La idea era un poco homenajear a los años 50 de los años dorados de Miami. Por eso los colores, por eso el dorado, por eso el rosado. Todo el área esta que empieza desde Biscayne hasta la Bahía, que prácticamente estaba como esperando un proyecto como este, porque además reúne todas las condiciones. Está prácticamente en el centro de la acción del Downtown, frente a esa cantidad de edificios que necesitan las personas que residen allí. Pues muchas cosas para también entretenimiento familiar y sobre todo gratis, porque esto va a estar abierto al público y no se va a cobrar por ir a ver el arte, que es lo que no ocurre en otros lugares. Y precisamente me encuentro en lo que será el principio de este paseo de gatos y perros. Aquí un total de 100 esculturas, 50 perros y 50 gaticos serán instalados a lo largo de este corredor, donde turistas y visitantes tendrán la oportunidad de caminar y al final disfrutarán de espectaculares vistas a la Bahía de Biscayne. ¡Gracias!